¡Oso! ¡Oso! ¿Venís a jugar al Mundial? Puedes tener cualquier sueño, pero antes está jugar un Mundial. Con tres tapitas de Budweiser más dos pesos con 50 te llevas un kit de vaso y posavaso con el código para inscribir a tu equipo. El campeón viajará a Alemania para jugar a la Copa Budweiser 6 vs 6 representando a Argentina. Además, hay premios instantáneos con viajes al Mundial y miles de litros de cerveza. Budweiser. Cerveza oficial del Mundial.